En cancha de Unión Vecinal 9 y 70, donde se va a jugar la final del torneo de primera división de la asociación de básquet de la APB, así que la relación flatense de básquet decía, torneo de apertura. Vamos a recordar que en el gran partido de las finales, aquí en Unión, se enfrenta al círculo penitenciario que lo tenemos allí entrando en calor ante el conjunto del Centro de Fomento de los Hornos de la semifinal, directa, así tenemos ya al silbato del árbitro anunciando lo que tiene que ver con el primer llamado para lo que va a ser los últimos tiempos de los que van a estar en calor, decía, posteriormente van a jugar flatense ante Sturentud, y así saldrán los finalistas de ambos partidos y luego, obviamente, se jugará mañana a las 5 de la tarde y al tercer cuarto puesto, los equipos que peoran obviamente en estos compromisos, los cruces, decía, y luego a las 7 de la tarde la gran final, todo aquí en Unión Vecinal, así tenemos la chica del Centro de Fomento de los Hornos, aquí ya tenemos, y de acá al lado, y de acá al lado, ahí tenemos a los árbitros, mesa de control, y así tenemos la chica del Centro de Fomento de los Hornos, y que aquí, y de este lado, ahora sí, estamos jugando la cámara, así tenemos las chicas de Bafo, de Círculo Penitenciario, más conocidas como Bafo, que bueno, que están jugando, recordemos también el Provincial, que ahora el día sábado deberán jugar ante Ferri, para poder clasificar tendrán que no perder por menos de 7 puntos, este es el tema, si quiere 7 puntos, en definitiva, así se va cerrando, entonces, la opción, en cuanto de Centro de Fomento de los Hornos, bueno, un equipo que ha hecho un gran papel en esta etapa, vamos a recordar que volvemos al torneo local, torneo de aperturas, Círculo Penitenciario terminó el torneo, el conjunto de los hornos terminó la cuarta colocación, si, ahí tenemos la chica del Centro de Fomento de los Hornos, mientras que en otra llave que se va a enfrentar posteriormente el partido, Platón se terminó el segundo, Juventud terminó el tercero, y así, decía, de esta llave se va a definir quiénes son los que van a llegar a la instancia de definición, siguen ya tirando a lado, ya tenemos los hábitos, segundo silbato, y ahora sí, ya se va a ir definiendo lo que es la charla técnica, y vamos a ir mostrando a la gente, mientras vamos a ir recorriendo por aquí, la gente que viene a acompañar, aquí tenemos chicas de abajo, y aquí hay una mejor gente que viene a acompañar, así tenemos la gente que viene a acompañar, ahí vamos recorriendo, la gente que viene a acompañar, sería bastante ese justo concierto, y sigo mostrando a la gente que viene a alentar, así tenemos, a la gente, mientras se va definiendo ya, ya se va a ir a la charla técnica, y hacemos un repaso en este tiempo, y ahí tenemos a la gente que viene a ver esta primera sentida, y seguimos con las chicas de abajo, llena la chicharra, así tenemos a las chicas de abajo, tablero, así arriba, ahí lo vamos a mostrar, y ahora sí, se está esperando a que lo emocionemos, y tenemos la mesa de control, y en muy pocos instantes, ya comenzará lo que es, las chicas de abajo, y también las chicas de abajo, y también las chicas de abajo, y aquí vamos a mostrar, el momento, vamos a dar a poquito, el momento de la chica técnica, previo al comienzo de abajo, el momento, llamado, y aquí vamos a mostrar, las chicas de abajo, y aquí vamos a mostrar cómo, y aquí vamos a mostrar, esta luna, el equipo, ¡Bien! Acá cambia con la chica del bafo. Estamos haciendo casi mal la anterior. Así que le tienen que poner en acción ahora. ¿Ustedes muchachas? ¿Ven? ¡Castiguen! ¡Saluda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Bafen! 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 Por ahora es al campo del juego". Y se terminó. Y se terminó lo que es la previa. Comienza el partido, comienza la primera semifinal en cancha de BunBank Así se van a juntar para hacer ingreso final. De centro de 있으면 a las normas... Luego le ingreso a la cancha.